Nosotros a principio de año planteamos un plan de calle, ese plan se ejecutó hasta acá, un poquito arriba de la mitad, 55%, o sea, nos falta otra mitad, se nota además, pero bueno, obviamente para continuar y que esto no se detenga, son tres aperturas de sobre que hicimos al inicio de esta semana, la que estamos abriendo ahora y la que vamos a abrir el martes próximo, son tres sesiones, suman 10.000 millones de pesos más, vamos a tomar, nosotros estamos terminando ahora lo más molesto, que eran las arterias céntricas que hicimos en vacaciones de invierno y esta semana que está terminando, ya nos vamos a ir a avenidas, por ejemplo, 27 de febrero, así como hicimos España, hacer el tramo de Italia entre Pellegrini y 27 de febrero, así vamos a empezar a ir por arterias macrocéntricas de alta circulación, que es el plan de calle, y paralelamente una de las elecciones es estrictamente de bacheo, hacemos bacheo por administración y ahora le agregamos empresas. Entonces, lo planteamos al principio de año, los 7 o 8 meses de lluvia, más algunas cuestiones que se dieron a la empresa Aguas Santa Vecinas que hoy se están normalizando, generan una situación en las calles, es uno de los reclamos más fuertes de los vecinos, necesitamos tiempo de invertir, hicimos la mitad de la tarea, vamos ahora por la otra mitad para a fin de año tener un panorama como la ciudad merece.